Muy buena familia, hoy estamos en un vídeo especial. ¿Os habéis preguntado cuánto le cuesta a una ballena una gema de 5 estrellas? Pues bueno, gracias a nuestro compañero Alex Rast, que te agradezco esta información, nos ha traído este simulador de gemas. Y ya os digo, yo soy free to play, no tengo ninguna ganas de gastarme cientos o miles de dólares en este juego, pero, 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 vamos a hacer una prueba. Y ya que hacemos la prueba, vamos a hacerla un poquito más divertida, ¿vale? Vamos a hacerla un poquito más divertida, y la tirada la va a hacer el locutor. Así que sin más preámbulos, vamos a darle paso al locutor. Saludos, hijos y hijas del rol. Al habla el locutor. Y hoy estoy aquí, en una misión titánica. Hoy ya no soy un simple mortal, hoy me voy a convertir en la ballena Moby Dick. Así que vamos a darle caña a este simulador. Pero primero, para empatizar con los pobres, con la clase obrera, vamos a hacer timidillas de 25-25. Y una vez que lleguemos a los 100 dólares, la cosa se va a poner seria. Así que vamos allá. Primera tirada. ¡Pam! Nada mal, gemas 2 de 5. ¡Pam! Nada mal, demasiado optimista veo esto. 75 dólares, vamos allá. Bueno, morra ya. Y llegamos a los 100 dólares. Llegados a este punto, voy a calentar la muñeca. Desea mi suerte, baby. ¿Por qué? Me limpio el culo con billetes de 100. Así que vamos allá. Vamos a ver la auténtica ballena. Calcúanlo, baby. ¿Cuánto necesito para la una gema de 5 de 5? 1.500, 1.800, 2.000 dólares. 2.000, 3.000. Bueno, me va a tocar vender mi coche para parar esto. Madre mía, señoras y señores. 4.625 dólares. Pero bueno, no pasa nada. Porque somos una auténtica ballena. Ya no estamos entre los simples mortales. Pero, ¿qué pasa si yo, la ballena, quiero una segunda gema? Vamos allá. Calcúlamelo, baby. 5.000, 5.500, 6.000, 6.500, 7.000. Joder, esto empieza a ponerse serio. Me va a tocar hipotecar la casa, señoras y señores. Vamos a llegar a los 10.000. Estoy empezando a sudar. Dice que era una ballena. Bueno, quizás soy un tiburón. Bueno. Eh, un delfín. Eh, un pececillo. Joder, compañeros. Esto se está poniendo turbio. 16.000 dólares. 17.000. Llegaremos a los 20.000. Madre mía, señores. Mi mujer me va a matar. 18.000 dólares. Pero, pero, pero. Quiero que conste que aún tengo una casa a mi nombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si yo, la ballena Movidic, decido vender la casa para pagarme una tercera gema? Calcúlame, baby. No me gustan los números impares. Quiero una tercera gema. Vamos allá. Hombre. Esta sí, hemos tenido suerte, señores. Hemos tenido mucha suerte. Pues con estas tiradas, el locutor se despide. Un saludo y hasta pronto. Y bueno, espero que os haya gustado. Como sabéis, me gusta tomarme el drama con un poquito de humor. Os voy a dejar el enlace en la descripción. Y vamos a hacer lo siguiente. Quiero que todos vosotros probéis la primera, no me hagáis trampas. Y me pongáis en los comentarios cuánto os ha costado vuestra primera gema 5 de 5. Y vamos a ver quién gana. Por cierto, una última cosa. También estamos en Twitch prácticamente todos los días. Y en llegar a 100 seguidores, vamos a hacer un sorteo. Así que os invito a pasaros por ahí y seguirme. Así que si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como este, darle al botón de like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto.